Es que vaya a ver... ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado? Si le está poniendo una putiza, le está poniendo una putiza Pónselo a Jumbo ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañel En el video de hoy probaremos Garden of Bambam 7 En este juego nuestro objetivo es encontrar a Jumbo Josh Ya que lo necesitamos para que se dé de putazos contra el señor Dadado Y así conseguir el centro real Pero no será tan fácil Ya que en el transcurso nos querrán asesinar varios enemigos Realmente yo no sé cómo esta saga sigue viva Así que no me rollo más, vamos con el video Venga papitos, tenemos nuevo geíto The Garden of Bambam Número 7 En este canal tengo entendido que hemos subido todos Para un padre, ya, ya, eso ya no lo sabemos Ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya, ya No me acuerdo dónde nos quedamos en el anterior Creo que en el anterior este Bambam se había hecho malo, ¿no? Este Bambam se había hecho malo Y nosotros habíamos bajado como siempre pues desde un ascensor Ok, aquí estamos ¿Ocupo tarjeta o nada más ocupo subir en sí? Creo que sí ocupo tarjeta, ocupo pegarle ahí, mira Ok, venga, vamos a hacer esto por aquí Que se venga para acá Y ahora pégale ahí Ok, ahí viene el drone Parece que sí Y falta este de acá también Ok, ocupo una tarjeta para seguir avanzando Ok, le pego a esos dos Y este botón ¿Qué hace? Ok, escaneando Ok, aquí ocupo la tarjeta ¿De ahí va a salir la tarjeta? Ok, detectado Bambam Kindergarten Ok, vamos a hacer un video introductorio O algo así por el estilo, me imagino Ok, el código de la instalación Bridge Se ha emitido los siguientes videos Deben ser vistos por todo el personal Guía de supervivencia al empleado La araña ¿Cómo se llamaba? La araña, no me acuerdo No te hagas el héroe Más rápido y más agresivo De lo que tú podrías llegar a ser Sí, es que nos va a matar Pasajera, 33 gracias por convertirte en pacucho No te verás mejor ante tu crush de la oficina Como un desastre hecho pedazos Mi crush Si sospechas que el caso 8 es muy ágil Y puede atacar desde cualquier ángulo Incluso por encima suyo El mayor ruido posible Contactar con los servicios de emergencia Se enviará inmediatamente a tu ubicación Mira, ese era el nuevo El nuevo Enemigo, podríamos decir 158 Deje que ellos se ocupen En grupos no inferiores a dos personas Serán duramente castigados El egoísmo es el enemigo número uno Por eso concluimos esta guía Ok, fue una guía rápida Vigile bien el techo Ok, ya me está dando la tarjeta Venga, vamos Ok, tenemos que vigilar Fuertemente el techo Ok, ¿qué se escuchó? ¿Qué se escuchó, papu? A mí no me digan esas cosas Ok, yo me asusto, eh Ok, hay como insectos Si se fijan Según yo le tenemos que petar aquí, ¿no? Pero bueno Parece que por ahí no es Ya agarramos la tarjeta, ¿no? ¿What? 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 ¿Pero por qué se cayó? Uy, me asustó, eh Ok, con razón no podía No podía usar esto Ok Ok, dice que es de Ok, ¿todo esto qué es? ¿Todo esto qué es, papu? Ok, la puerta necesita recargarse Ok, parece que me voy a tener Que venir por acá Ok, ¿esto qué hace? Ah, me manda a otra puerta Mira, me manda a la puerta de aquí Ok, por aquí no debemos de ir Debemos de ir por acá, ¿no? Me imagino, ok, sí Debemos de ir por ese lado Venga, vámonos Según yo podía brincar Pero no sé por qué no puedo Ok, me quedé trabado aquí, ¿eh? No me puedo mover Ok, ya me puedo mover Ok, creo que ya la recargamos Las puertas Ese botón era nada más Para recargar puertas Lo que no sé es por qué Me muevo muy lento, ¿sabes? Me muevo muy lento Y no sé por qué Ah, mira Güey, qué pedido Me mató, güey Mira, si se fijan Esta cosa la puedo mover, ¿eh? A lo mejor esta cosa Es la que tengo que usar Para hacer que el papu este Se quite de ahí, ¿ok? Ok Vamos a interactuar Ok, ahí va, ahí va, ahí va Uy, uy Me voy con él Se necesita un objeto Para sucutar el cañón En su sitio Ok Aquí había una cinta, ¿no? Yo me acuerdo Que había una cinta por aquí Ok, listo Ahora vamos a regresarnos Tengo la cinta Ok, listo Que le ponemos la cinta Ok, ¿qué hicimos? Prendimos como que fuego O algo así por el estilo, ¿no? Ok, mira Yo creo que El fuego va a hacer que Lo huyentemos O algo así va a ser, ¿no? Mira Ok, ¿bajó? Bajó, bajó Ahí está Esa bambalina, ¿no? ¿Cómo? No, no O sea, no me acuerdo Cómo se llamaba ¿What? Bueno, bueno Le hicimos explotar Eso ya es algo, papi Ya es algo Venga, vámonos Ok, listo Hicimos explotar Eso ya no me acuerdo Cómo se llaman sus nombres Ya no recuerdo nada Si les soy honesto No recuerdo absolutamente nada Ok, llamar tren ¿Esto qué es? Ok, parece que Va a venir un tren Ok, el tren está offline No se puede Aquí me va a percibir Alguien, ¿verdad? Aquí va a valer Puro camote Ok, venga, vámonos Está todo oficial Si se fijan Está todo un poco oscuro Pero somos Somos demasiado valientes Nosotros, ¿no? No hay mayor problema La verdad Ok, llegamos a otra zona No sé si nada más Le fuimos a dar la vuelta No, ¿verdad? Creo que no Creo que es Estas otras zonas Si no me equivoco Ok, venga Vamos arriba Vamos a subir Ok, llegamos a una zona azul A zona azul, papi Zona azulita Ok, están los aliens aquí Hola, alien ¿Cómo estás? Mira, la verdad No me quisiera ir Porque yo siento Que me van a asustar Pero bueno Por lo que veo Dime que es una imagen Y no es un papu ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Alguien se me dejó venir ¿Sabes? No sé si era parte De la historia Pero creo que ese era El científico O no me acuerdo Cómo se llamaba Es que ya tengo mucho De que salió El Garten of Bamba En el otro, ¿no? El 6 Ya hay un lapso Muy grande Entre el 6 y el 7 Ah, mira Aquí está Mirar a los humanos Las limitaciones De sus cuerpos Me repugnan Dame las tijeras Uy, no Me va a ser delicioso En este preciso momento Puede que pienses Que no tienes suerte Pero estoy aquí Para decirte Que en realidad Eres un privilegiado Ok, hace Hace experimentos Raros, ¿eh? No como un perdedor Al que nadie recordará Esas no son las tijeras Uy Me lo entiezaron Me lo entiezaron Me lo entiezaron Es nuestra oportunidad Para poder escapar, ¿no? Ok Creo que ya despertamos Si nos hizo el Frutifantástico Delicioso Veredicto O no A lo mejor nos puso Algo biónico, ¿no? Un brazo biónico O algo así Por el estilo Ok Encuentra una salida Ok Ahí está cerrado Este paciente Necesita su medicina Ok, ¿dónde puedo encontrar Su medicina? Que tengo la llave esta Y el paciente Necesita su medicina Ok No sé por qué Se están encendiendo Y apagando Necesito encontrar La medicina De este paciente, güey Vamos a ir a buscarla Puede ser que No sé qué sean Esas cosas Ok Ahí está Ese papu ahí Creo que no es bueno Creo que no es bueno ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Creo que no tenía Que abrirlo Es malo Es malo El papu Es malo Es malo, güey Ya va a ir Camote No, papu Es malo Es malo Yo pensé que Bueno O sea, sí se veía Que era malo, ¿no? Pero no pensé Que tendría que abrir La puerta A ver, decía Que necesitaba su medicina Realmente yo no sé Dónde está su medicina Ok Voy a encender esto Ok, esta madre Enciende esto de acá Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Puede ser que aquí adentro Está la medicina, ¿sabes? También yo les digo Que tengo un martillo Que no sé para qué es el martillo, ¿eh? Realmente no sé para qué sea Pero bueno, lo tenemos Vamos a investigar el otro lugar Ok, él sigue ahí Haciendo sus experimentos raros Mira, tengo una paletita Una Jollipop Ok, el martillo va a ser para algo Entonces Puede ser que podamos Desclavar algo Ok, vamos a desclavar esto de aquí Primero Ok Ok Quité las tablas, ¿eh? Quité las tablas Ok, tengo una soga Tengo una soga Si se fijan Este garten nos bambas Lo hicieron como un poco más Como que más Le tienes que pensar más ¿Sabes? Ok, listo Tengo la Tengo la cuerda Ahora Yo creo Voy a tener que abrir esto de aquí El papu me va a perseguir Y salto ¡Pum! Vamos Ok, listo Ahora corro Mátalo Mátalo Déjame ir Ok Gracias Yo no haya dejado que se muriera La verdad Soy un cirujano de palabra No te haré daño No después de salvarme De tu propia obra Ah, el cirujano Era el cirujano Siempre estará disponible Ok ¿Y qué más? Te ruego que consideres La oportunidad En cualquier caso Tenemos asuntos Mucho más importantes Que discutir Sígueme Un amigo del común Me puso al tanto Ok Jumbo Josh ¿Esos son los que han muerto? ¿Qué onda? ¿O qué pasó aquí? Son unos aliens Y no planeo Traicionar esta confianza Ah Sí, es cierto José Orellana Gracias por convertirme Papucho Esto fue todo Con un sceptre Incompleto En un par de segundos En cuestión de segundos El sceptre En las manos De Adadu Es la garantía De todos nosotros Asegurémonos De no llegar a eso Y puede que la suerte Este de nuestro lado Y fuerza dibujada En la pizarra Sí, es Jumbo Josh Jumbo Josh Atacó nuestra ciudad Hace unas horas Está demasiado asustado Para estar en la oscuridad O porque los traviesos Y Sir Dadado No lo dejan en paz ¿Cómo es que tenemos suerte De que nos hayan atacado? Te preguntarás Resulta que mi plan Consiste en recapturar Al gorila verde Contra el ejército De Sir Dadado Ok Muy bien Es demasiado tonto Para que podamos Para los poderes de Dadado Funcionen en él Solo es cuestión De encontrar esta bestia A aprisionarla Y liberarla Cuando llegue el momento Ok Tenemos que ir por Jumbo Josh Tengo justo lo que necesitas Ok ¿Qué es lo que necesito Papu? Vamos Que nos ha preparado Mis ayudantes Ok Los extraterrestres Son sus ayudantes De él Entonces Ok Algo viene Algo viene Creo que no va a ser Nada malo Porque pues está Este papu aquí Nomás que se me queda viendo Se me queda viendo Como que me quiere hacer El delicioso Te presento El motor remoto 2.0 Ok Tómalo Es todo tuyo Ok Tengo El doble Viejo control remoto Y al inventor Que llevo dentro Se vuelve loco Pongamos la prueba ¿Ves ese panel De control de ahí? Ahí es donde irás Cuando necesites Tomar El control De tu drone Ok Este nuevo mando Actuará como una contraseña Te dará acceso A los paneles De control Muy bien Por supuesto Puedes seguir haciéndolo A la vieja escuela Pero algunas situaciones Requerirán que veas Las cosas Desde otra perspectiva Hay un gran botón En el lado opuesto De esta pared Veamos si puedes pulsarlo Mientras maniobras tu drone Eh ¿Qué es lo que debo hacer? A ver ¿Qué? Ah Volarse abajo Ok Ah Ok Eso sí Sí Mantén personalidad Presionar espacio Para volar Que lo puedo controlar Y todo Mira A ver Pero yo ¿Dónde estoy? Yo lo que quiero ver Es dónde estoy yo Creo que nos tenemos Que salir de aquí Hay un botón Mira Creo que lo tengo Que presionar Listo Ok No sé No sé Que ha pasado Pero bueno Ya lo conseguimos Te veo que encontremos A ese gorila verde No tengo ni idea De lo que planeé A cierta dado Pero algo me dice Que no es nada agradable En una de las calles Y tengo un problema Que tengo que solucionar Gracias a ti ¿Por qué no vas a hablar Con ellos? Les he dicho Que quizá no vaya yo Y que envíe a alguien Así que hablarán contigo La ciudad está iluminada Así que debería estar A salvo de los traviesos Ok Encuentra Pistas que te lleven Al paradero de Jumbo Josh Ok Venga Vámonos ¿Qué onda? Ay wey ¿Qué pedo con ese wey? Ok Este es el papu ¿No? Ese es el papu Que tenía información Ok Se fue Ok Aquí tengo otra nota Ah ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay? Vamos a seguir investigando No sé por qué el papu Se fue Y se aventó Simplemente ¿Sabes? Welcome to City Guión Que esta es la ciudad De él ¿No? Bienvenido City Guión Encuentra y habla Con el testigo Me imagino que O sea Este no creo que sea malo O sí La verdad No sé si sea malo Ese es el testigo ¿Verdad? Ok No puedo entrar ahí Ok Chitter Ok ¿Son malos? No No son malos Es que ya me O sea Estos son creaciones ¿No? De todas las personas Que el alcalde Pude enviar Te envió a ti A un humano Ok ¿Qué le ha pasado A esta ciudad? Ahora deben Estar contratando Cualquiera Me rebajaré a tu nivel Aquí una nota Daré un dibujo De ellos Si me traes algo Donde pueda dibujar Un regalo de mi parte Para el alcalde Por todo lo que ha hecho Por nosotros Algo donde pueda dibujar Pues mira Aquí hay una hoja de papel Puedes dibujar perfectamente En una hoja de papel Ok Pues estaba llenadito ¿Qué pedo? Ok Pásalo perro Pásalo Esto es lo mejor Que pude hacer Y no pidas más No dibujo duplicados No para los de tu clase Ok Ve al bar Y pregunta con esta fotografía Tendrán a alguien más inteligente Que tú en el caso Ve al bar Ok Básamelo Dibujó a Jumbo Josh Ok Esas son larvas ¿No? Ok Es el Tulmar Busca a alguien en la cafetería Que pueda ayudarte Pues él dijo que Bar ¿No? Ok Hay una restaurante A lo mejor ese es el El bar Restaurant Bar Ok Abierto Vamos a entrar Ok ¿Alguien me puede ayudar? Ok ¿Me tengo que ir por acá? El cristal amarillo Es un material rompible Pero el dron No puede ser dirigido Contra él Algunas situaciones Requieren las cosas Desde un ángulo diferente Ok Venga A ver Decía que había un cristal amarillo Desde otro ángulo Más probable es que esté acá Mira Vamos Que lo rompemos Vamos a presionar ese botón Listo Se supone que se tiene que abrir La puerta ¿No? Venga Activamos esto Ahora aquí Y vamos a poder entrar Tengo entendido Regresamos al dron Otra vez Y aquí decía que en el bar Había alguien que me podía ayudar Otra vez Tengo que traerme al dron Güey En serio La verdad es que me gusta más Que el dron ya pueda Puedas manejarlo a voluntad Ok Listo ¿Qué activamos con eso? Ok Abrimos esta puerta Presionamos el botón Y que se va a abrir Ok Se abre Ah Se abre esto Para ir hacia abajo Mira Aquí están estos papus Todos No sé cómo decirlo Asustados Tienen paletitas Mira Tienen Tienen hasta drones Ok Eso es para cambiar el color al dron Ok Necesito información ¿Alguien tendrá información de ustedes? Ok ¿Qué hay? Ok Hay una tarjeta azul aquí La tarjeta azul nos va a ayudar de algo Me imagino Ok Este papu que nos dice Su presencia no es bienvenida aquí Ok Venga Nos vamos Tengo La llave de color azul ¿Eh? Pero en serio Nadie me O sea Nadie me ayuda ¿Eh? Aquí está la parte de atrás Venga Pues nos vamos Papu Venga Nos vamos Activamos esto Se abre Ok Ok ¿Esto qué es? Ok Es una identificación A lo mejor ya con una identificación Pues ya me va a reconocer ¿No? Mira Soy humano Soy como tú Papu Soy como tú Necesitabas algo Pues claro Interesante El jefe El jefe querrá hablar contigo Dirítete a la parte de atrás Y te abriré la puerta Venga Ábreme la puerta Esto no es bueno Esto no es bueno eh Ah El sheriff De ser el guardasparo Personal de la reina A un cazador de recompensas Que vive en un callejón Qué humillante descenso No pude salvar a la señora Mason Si te la preguntabas Los traviesos la atraparon Creo que estoy ante mi peor pesadilla Un mundo gobernado por criminales E infractores de la ley Mientras los indefensos héroes Se esconden aterrados Diría que hemos vuelto Al punto de partida Pero es peor que eso Por lo que sabemos Todos los que no se ven por aquí Están muertos O descerebrados El alcalde también te tiene En ese ridículo plan De usar al gorila verde Contra el cidadado Estás por tu cuenta en este caso Es imposible hacerlo Sin brócoli falso Y yo no tengo brócoli falso Tenemos a alguien En uno de los edificios De apartamentos Que afirma tener Información muy valiosa Sobre el paradero De Jumbo Yosh Esta tarjeta roja Te dará acceso A ese edificio De apartamentos No estaría mal Que lo puedas saber Tal vez los de tu clase Hicieron bien En trasladarme aquí Cuando lo hicieron Pertenezco a algún callejero Un olvidado Con la basura En las cajas de cartón No soy más útil que ellos Habla con el testigo del motel Venga nos vamos Nos vamos al motel Babu Nos vamos al motel Es super delicioso Venga nos vamos Ok dijo que teníamos que hablar Al motel El motel Tengo entendido Estaba como por acá Es este de aquí Mira Motel Venga entramos Al motel Ok algo está mal aquí Porque no es No es posible Que esté tan sucio O es de esos moteles Que valen 20 pesos la noche ¿No? ¿Qué será? Que ni siquiera limpian ¿Sabes? ¿Por qué hay alguien gritando? Alguien ha respondido Mi queja sobre el ruido ¿Qué es eso? ¿No estás aquí por la queja del ruido? Entonces ¿para qué estás aquí? El monstruo que atacó la ciudad Por supuesto Que mi comodidad El vecino de arriba Ha estado gritando Y lloriqueando Durante la última hora No puedo concentrarme en nada Haz que la persona de arriba Se calle y te diré lo que sé Calar la boca Y yo le diré O que sé ¿Você va a querer saber O que yo sé? Confía en mí Ok Tengo que ir a callar A ese papu entonces Él está me deixando maluco Ok Vamos a callar A ese papu Vamos Ok No pase nada malo Por favor ¿Qué pasó? Todavía tengo hambre Ok Corre ¿Pero para dónde corro güey? ¿Para dónde corro güey? ¿Pero para dónde? Era este güey ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Este Ay no me acuerdo Cómo ya O sea Ya tengo mucho Sin saber sus nombres ¿Sabes? Venga vamos a intentarlo de nuevo Si se fijan Mira cómo quedó O sea Lo abrieron Y se le salió Una lengua del medio Venga Vamos a correr Creo que lo estoy haciendo Demasiado bien Venga Vamos La verdad No sé si sea por aquí Pero bueno Según yo sí Tengo entendido Vámonos 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 Ok salto De chill Venga La verdad que los saltos Se ven como de Matrix ¿Sabes? También Ok es por ahí Uy Uy Casi no llego güey Casi no llego ahí Ok Ok ahí está este papu Corre Ah Venga venga Me agarro Me agarro bien Bien ahí Bien ahí Esto no es como Imaginé que pasaría La tarde Ayúdame pues Súbeme Rápido Escondéramos dentro Súbe papu Ok aquí Donde es No lo entiendo Todo lo que te pedí Fue que fueras A hablar con un testigo Para dar con el paradero De Jumbo Josh ¿Cómo acase Huyendo de Bitter Giggle Verá quién es Que está a mi izquierda Y no hagas ruido Ve a la esquina Que está a mi izquierda Y no hagas ruido Ok hay una nota eh Ok pues déjame Salir cabrón La neta ¿Cómo me muevo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que vaya? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Calma te atendré Que tomar rellas legales Date prisa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy Volvió a su estado normal Ok Esta 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 está buena Para una buena miniatura Esta está buena Para una miniatura Wey Y se motivó Que usted va a morir Bitter Giggle No 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 Babu No Hacer reír a alguien No apreciamos eso Lo suficiente Es que estaba controlado Estaba siendo controlado Lo peor es que aún no he experimentado Una sensación tan eufórica Siempre soy yo el que cuenta chistes Y aún no he tenido a nadie Que me cuente un chiste Uy Qué triste Eso sí Muy triste Cuéntame un chiste Sheriff Lo intentaré Que los animales no comen bufones Que tienen un sabor extraño Yo no lo entiendo Eso es en realidad No está nada mal Se va a morir Ya se va a morir No está nada mal Ja 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 Falleció nuestro amigo Bitter Giggle Falleció nuestro amigo Bitter Giggle Adiós amigo mío Bueno Solo déjame en paz Por favor Volver al vecino enfadado Ok venga vamos Vamos con el vecino enfadado Si se fijan Mira Llegamos a donde estaba El bar Vamos a ir con el vecino enfadado A ver si no era plan Como maña Y nos tenía Pues realmente Nos tenía La trampa lista Sabes Mi herói regresa Qué era lo que causaba Todo ese ruido Oí cosas muy raras Es que no me importa Lo único que me importa Es que ahora están tranquilos Muchas gracias Ok Muchas gracias Quizás no seas tan malo Ok Porque agarre eso Dirígete al teatro Donde se puede utilizar La tarjeta de acceso Ok venga Vamos al teatro Esta puerta No la abrimos Verdad ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No soy nadie Ya me voy Ok Cheater Ok El teatro Dice que el teatro es para allá Pero el teatro está allá Qué raro Ok venga Vamos al teatro Como sea Ok mira Son una de esas máquinas Puedes bajar la voz Por favor Estoy en un concurso de miradas Si se fijan Es como un tipo Como de ruso Escuchan algo así Como tipo ruso Ok Hola papu Se necesita un boleto Para entrar Ok mira Está este güey aquí Qué pedo Tal vez Él me dé El boleto Porque estás aquí No me Puedo decir que me alegra Verte vivo Esa sanguiguela loca No puede convertirme En uno de sus acuaces Pero aún es demasiado Peligroso para mí Deambular por ahí Quiero que pienses En el terror Que sentirán los niños Al ver uno solo De estos traviesos Estos animales Descerebrados Que no odian nada Más que a los humanos A estas alturas No eliminaría La posibilidad De que encontraran Donde ha escondido Son tus acciones Las que han hecho Que esto sea Una posibilidad En primer lugar Todo es tu culpa Siempre nos echan la culpa We Nos va a mostrar algo Venga Realmente la necesitas Ay no No me vayas a enseñar Lo que pienso Papu No por favor Ok Que paso Ok Aquí estamos Bambam Eh ¿Cuál es el plan ahora Stinger? Stinger Flynn Bambam Capitan Rilx O algo así Este wey No me acuerdo Como se llamaba Nap Nap No creo que se llamaba Y o pila abierto A pila abierto A pila abierto Lo tengo mucho Sin verlo Está bien Relájate Solo era una Pregunta Cansado de todo esto ¿Cansado de qué? ¿Cansado de qué? Cansado de todo No tiene sentido Bambam ¿Qué? ¿Qué? No le encuentro sentido A nada de esto Ya perdió la lucha A Stinger Flynn Tal vez sea hora De abandonar Este plan Como hemos acabado Sobrevalorando Un mar de Gibanion En lugar de un mar De verdad ¿Qué es el Gibanion? Ya está Tal vez deberías Dejar que el capitán Conduzca el avión Si está en tu mentalidad Estamos en un avión Wey Estoy harto De tu constante parloteo Lo lanzó Lo lanzó creo Wey Porque no No van a saber What Retroceda Vamos a chocar No Bambam No te enojas No te enojes Bambam Wey Se los llevó a la chingada Ya vamos a chocar Vamos a chocar Vamos a morir ¿Y ahora qué hacemos? Vámonos ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo con este sueño? ¿Qué pedo con este sueño? ¿Qué pedo con este sueño? Me petó el... No, no, no Yo pensé que me había petado La PC Yo pensé que me había petado La PC Ok Se fue Reclame tu recompensa Ok Tengo Tengo como quien dice Un pase Yo ya sabía Que yo ya dije Me va a dar el pase Aquí está el pase señor Tome Déjame ver eso Ahí tengo Déjame ver eso ¿What the fuck? Te dirigías al único auditorio Que no está bloqueado ¿Está hablando en español? Espero que odies tu tiempo aquí Wey, está hablando en español Qué pedo Es corea humana Ok Hay muchos que están tapados Si se fijan Mira, este está tapado Este también está tapado Son como películas Mira Este, este No sé si sepan Pero esta, esta cosa Es el Es un juego Que el mismo creador De Garten of Bambar Hizo Ok, venga Vamos a abrir Ok Troya Antarta Una peliculita De chill, papi Película de chill Ok, vamos a hablar Con el papo ese Buenas tardes Un compañero apreciador De las obras de arte ¿Verdad? ¿Qué es eso? Solo estás aquí Por el collar Reconozco una ¿Qué dice? No alcance a leer Pero no está bien No empiecen la operación Te diré algo Ayúdame a poner en marcha La operación Y este collar Será todo tuyo Puede que los faros No funcionen Podrías averiguar ¿Por qué? ¿Son estos los faros? Comienza la operación ¿Cuál operación, papu? ¿Cuál operación? ¿De qué hablas? Ok, estos van a ser Los faros ¿Verdad? Ok, necesito Necesito tres faros Ok, ahí hay otro Y va a haber otro Por allá arriba Me imagino Ay, ay, ay Que son seis Ok, son bastantes Y no tengo electricidad Aquí, eh Venga, uno, dos Falta el de allá Tres y cuatro No sé que se prendió Pero bueno Listo Habla con el testigo Perfecto Pero hay una cosa más 568 viendo esta jugada Es hora de programar Mi propio toque de las cosas Me estoy preparando Para el espectáculo de mi vida Y para eso necesitamos Material exclusivo Ahora es cuestión de Oh, espera Tenemos algo Delivery success La entrega está aquí Debe haberlo dejado En la entrada principal Puedes ir a buscarlo Valdrá la pena Te lo prometo Ok, vamos a buscar Eh, llegó un paquete Llegó un paquete En la entrada principal Pero si se fijan Esto es Esto pila, eh No me da mucha confianza La verdad Mira cómo está Ok Yo no sé Por qué está así, eh O sea, se ve medio Medio feo La verdad ¿Para qué te miento, güey? Está todo feo Pero bueno Venga, vamos a traernoslo Vamos a llevarlo Vente, papu Ok Perdido En la selva de Jumbo Oh, Josh Ok ¿Sí cupo? ¿Cómo cupo? Ok, pues ahí Creo que ahí queda Ya nomás, ¿no? ¿A poco lo podemos mover De lado? O sea, así ¿Cómo va a caber, güey? Ok, pues sí cupo, eh Sí cupo Ok, ¿se va a caer? Venga No sé qué tengo De hacerle, güey Venga Venga, venga, venga Volteate, papu Ok, ahí va, ahí va What the f... What? Llegó hasta allá Listo, papi Listo Ok, ok, ok Creo que voy a tener que subir Al teatro Pero no sé por dónde Ahí se ven unos ojos morados, eh No me dan mucha confianza La verdad ¿Para qué les miento? Ok, vamos a hablar con él El collar es tuyo El collar es tuyo Pero debes quedarte Y ver la operación conmigo Es justo Es justo que lo hagas Un amigo de Casa Recompensas Consiguió Asaltar al Gorila Verde Con un rastreador Este collar de rastreador Sonará más rápido Cuando estés más cercas Ojalá la tanta población De esta espantosa ciudad Apreciara estas cosas Como tú y yo Ahora disfrutemos este Ok, vamos a agarrar esto Ahora podemos empezar La jugada Todo gracias a ti Ok Eh, disfruta del espectáculo ¿Dónde me puedo sentar? Ok, vamos a ver El espectáculo Este es el nombre De una persona llamada Jonathan Con una S Este es el nombre De una persona llamada Jonathan Esta es la historia De Jonathan Con una S Ok, vamos a ver Vamos a ver Yo creo en eso Que se lo van a venir comiendo Hey Hey Jonathan Hey Jonathan Tengo un regalo Lo más lejos Me encantan los regalos Pero ¿Me podrías dar una pista De lo que hay dentro? Va a haber un enemigo Va a haber un enemigo Vamos a tener que correr Sería una sorpresa Si lo hago Te va a gustar Pero tienes que prometerme Que te lo llevar Algo más lejos posible Espera Ya he dicho esa frase ¿Qué ha sido eso? Se está moviendo ¿Eh? Esto es otro De tus truces Jonathan Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar De hecho es uno De mis trucos Tú y todos los demás Pagarán por lo que han hecho A los pobres pájaros Del pueblo Corre ¿Debo de correr? Ok, se me está volteando a ver Es un pájaro, ¿no? Creo que es una pila ¿Eso pila, Beard? Creo que sí es pila, eh Yo tengo que correr Corre, papi Corre, papi Corre, papi Corre Corre más rápido, por favor Mira, creo que corro igual De espaldas Que normal, ¿sabes? Ok, viene, viene Viene en camino, eh Corre, papu Corre Porque ahí vienen Los pila, Beard Ahora tengo de correr Ese es el caso Ok Ah, ya, ya cerró Encuentra Donde te llevo el collar Me va a llevar al Supermarket Estoy casi seguro Ah, pero si se fijan No tengo la llave, eh No tengo la llave Ok, ese es el acceso Para venir a Para venir aquí Si se fijan Se está poniendo En color rojo, eh Ok, aquí ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? Ok ¿Y esto? Ok, me he registrado Ok, es bambalina Este examen Será pan comido Emparejar los íconos correctos De la pantalla De la izquierda Con los íconos correctos Del lado derecho Ok, esto pasa Ok, comienza Ok, debo de ponerlos Uno con otro Dice Esto que es No entiendo No entiendo ¿Qué debo de hacer? No entiendo ¿Qué debo de hacer? Fallaste Me voy a matar, güey Me voy a matar Pero lo que no sabe Es que me voy a pelar Ah, no puedo No puedo pelarme Ah, pues ni modo Ok, no sé ¿Qué hacer ahí, eh? No sé qué hacer Ok, venga Vamos a ver Este güey Es con este, güey Esa más es del sheriff Esta más es del sheriff Este es del señor dadado Este es del De tres ojos Aquí está Esta es Es este Opila Aquí está su pico Ok, este Este es güey Con este Es el Mitai Mitá Este es Jumbo Josh El rayito No sé quién sea, güey El rayito No sé quién sea Güey, ese güey ¿Quién es? Ok, este es de Bambán El único que sé Ok, este Inga Su madre Le apreté al de Vale a madre No, este güey No, ya Ya Oh Ok, este Este es el rayito, eh Ah, es que sí, cierto Este güey lanza rayos Ok, este güey Trae Esta cosa En la mano Esta cosa blanca No sé qué sea Este es un pájaro ¿No? También Este es un pájaro Tengo entendido ¿No? Ojalá y sí Ok, sí Este es el pájaro Esta cosa es del señor dadado Señor dadado No sé quién sea Creo que el señor dadado Ni ojos tiene Entonces Es este con este Ok, bien Este tiene su moñito verde Si no me equivoco El morado Es la Esta reina Buncelia Que me falta este güey Nada más Listo Ok, lo completamos Todo, eh O sea Tardé buen rato Aquí Si no No les voy a mentir La verdad es que Me tardé mucho, eh Estoy impresionado Ok Que están enseñando mis padres Debería darme su nombre Cuando acabemos Llegamos a la parte final Y más difícil Comencemos ¿Cuál es la parte más difícil? Ok Vamos a ver ¿Cuál es la parte más difícil? Ahora Ok, no Es lo mismo, ¿no? Ok, es lo mismo Ok, este es Jumbo Josh ¿Dónde está el de Que es mi? Ok, este güey Le falta su otra mitad Va a estar por acá Que es este Y le falta este Este güey Es el que Dijimos que era El que no tenía El que no tenía rostro Era el de la corbata ¿No? Ok Este güey Era su gorrito Individual Ok, este era el Esta cosa No sé cómo se llama Este es el caracol ¿Dónde está su caracol? Ok, este es de Reina Buncelia Ocupo el morado Ok, Reina Buncelia Es esta Vamos a ponerle su corona Este es Bambam Este es este ¿Cuál es el sheriff Toasted? El sheriff ¿Cuál era? Sheriff era este Sheriff, ¿dónde está su...? Ok, está aquí Este de Rosita ¿Y quién era? Ok, era de Bambalina Ok, el que esté todo blanco Es de Bambalina, ¿no? Es este Ok, este es Zopila Ocupo su pico Ocupo su pico Ok ¿Y este morado ¿Quién es, güey? Ok, me ganan Nada más dos Este morado Es este Ok, es este Es este Listo Todo completado Como que ya me los aprendí, ¿sabes? Ya me los aprendí Después de estar aquí Como dos horas Todo el mundo se lleva una A más Si trabajamos duro Lo encontrarás Lo lograrás Ok, luego pasaremos a química Entra en el edificio Que lleva el collar ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? Algo se abrió, ¿eh? Ok, se... Ok Este, este Esto se abrió Ok, vamos Tenemos la... Tenemos la... La tarjeta Y ahora sí podemos entrar al edificio El supermarket Así que ahí es a donde lleva Hace un rato envío a un equipo de cazarecompensas A revisar este edificio Ok, es doble pu... Es doble con doble puerta, ¿eh? Tiene doble puerta Necesito decir ¿Qué hay que hacer ahora? Necesito decir ¿Qué hay que hacer ahora? Ok, ah, mira O sea, él tiene para... O sea, él solo Él lo puede abrir Y ahora nos toca a nosotros Hacer un trabajo para ellos Ok, venga, vamos Futuro de todos Y de todo Está en nuestras seis manos Muy bien Al final yo siento que él va a ser malo, ¿eh? Siento que él va a ser malo, ¿eh? Siento que él va a ser malo al final Es una estatua sin más, ¿no? Ok, encendieron la luz Ok, no tengo la tarjeta No tengo la tarjeta ¿Dónde está la tarjeta? Se preguntarán Buena pregunta, no sé Ok Ok, tengo al dron Vamos a revisar más por aquí Ok, por aquí Que puedo brincar por aquí Y por aquí Y luego por acá Y luego por acá Y dejarme caer por aquí Para obtener la llave moradita Ok, ahora sí Nos vamos por acá Sabroso Sabroso Solo espero que no pase nada malo Y que no me asusten Si se fijan Según en su garten Nos va a ganar un juego de susto ¿Sabes? Ok, listo, listo Ahí Ahí ¡Pum! A su madre Listo Ok, se abrió El dron está acá Vamos a hacer esto por aquí No sé si ocupe el dron de nuevo No creo, pero bueno Ok, entramos a este lugar Hay un autobús Y si se fijan Todo está muy silencioso Padre Eres tú Escucha Tienes que salir de aquí Tú no eres el casarrecompensas Aquí Tú eres la presa No me digas eso Por favor No me digas eso ¿Cómo que yo soy la presa? Mira ¿Alguien te dirían encerrado aquí? Muy probablemente Pudo haber sido Jumbo Josh A quien tenían encerrado Pero yo no tengo miedo Cero miedo Ok, un test de inteligencia Me imagino ¿No? ¿Qué hacemos aquí? Ok Ah, voy a tener que pisarlas En el orden que me digan ellos ¿No? Ok Ok, fue este Este Y fue el caracol ¿No? Listo Ok, vamos Otra vez Ok ¿Esto para qué es? Nada más para eso Ok Bambam Bebe Bebe Buncelia Bebe Buncelia Ok Y esto ¿Y esto nada más Es para esto ¿O qué? Se madreó Se madreó Se descompuso Se descompuso Wey No mames ¿Cómo iba a ser todo eso? Ay, wey ¿Qué pasó? No, 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 no Ok, es un bebé Es un bebecito Me voy Me voy Ok, creo que el bebé No se puede subir a las A esas cosas ¿Sabes? No se puede subir el bebé Ok Tengo que cuidar Tengo que cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está esa cosa? Ok Tengo que presionar eso Tengo que presionarlo Venga, venga, venga Ok, drone Drone, pégale ahí Pégale ahí Pégale ahí, drone Siguele pegando Siguele pegando ¿O puedo pasar para allá, wey? Ok Creo que ya sé Dónde más es ¿O puedo pegarle con el drone A varios objetos? Ok, ese ya está listo ¿Dónde está mi drone? ¿Dónde está mi drone? Ok, aquí está mi drone Aquí está mi drone Ya lo vi Pégale ahí, drone Pégale ahí Ok, ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió Let's go, pavo Ok, esa zona estuvo un poco Tremenda, ¿sabes? Ok, otro test de memoria Ok Vamos a ver Ok Pulpo Bambán Caracol O pila Pulpo Bambán Caracol O pila Ok, vamos, venga Pulpo, caracol Ok, venga Vamos a tener que hacerlo de nuevo Ok, caracol Caracol Boncelia O pila Boncelia Caracol Boncelia O pila Boncelia Listo De igual puedo ver mi video otra vez Y pues ya, así no pasa nada, ¿no? Ok, opilaf Ok Eso, pila Boncelia Boncelia Jumbo Y caracol, ¿no? Sí Listo Ok Ok, se puso Se puso silla Ok, entramos Ok, no me deja Ok, agarro la tarjeta Venga Me voy a venir por aquí Porque el bebé estuvo buena Esa del bebé, ¿eh? Esa del bebé me gustó mucho ¿Qué hora de su vida? ¿En serio? La del bebé Que ya no me pongan el del bebé El del bebé sí da miedo, güey Ok, vamos a tener que usar este Ya sabía yo ¿Esto pa' qué es? ¿Esto pa' qué es, pa? Updating mode Ok, ¿esto pa' qué chingados es? Mapping update Ok, ¿esto pa' qué es? El dron está demasiado lejos Creo que vamos a tener que ir por allá Para ver cómo es el camino, ¿sabes? Métete por aquí Ok, uno Son tres Izquierda Tres Ok, son Tres Izquierda Tres Listo Ahora sigue este de aquí, ¿no? Ok, es este Es este Es este Luego son tres aquí Y luego el de hasta acá Ok Es este 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 y este ¿Listo? Venga Entramos Esto si se fijan es mucho de puzle Es mucho puzle Ok, no sé qué es esto No sé qué es esto Ok, aquí es donde estaba sentado el papu, ¿no? Ok, aquí hay algo Ok, agarramos una muestra Vuelva a Sirigion Con la muestra Sirigion se llama Que puedo Puedo saltar aquí Venga, ahí salgo por acá atrás Excelente, pa Nos evitamos toda la rodeadera Ok, vamos a darle a Sirigion La muestra de Jumbo Josh Bien Sigues entero Eso debe significar que lo No lo encontraste Pero espera ¿Qué es eso que tienes? Es una muestra de Jumbo Debe verse herido Tratando de vivir de la oscuridad Esto es incluso mejor que encontrarlo Podemos usar esto para traerlo a donde queramos Sígueme Que venga, vamos Pero es lo que hay Tú úsalo contra quien sea Después de que el centro abandonara toda la oleada Anterior de casos Y los arrojara a los niveles inferiores Entre los que me encontraba yo Tenía cuatro brazos equipados con importantes herramientas Ni pasaba hambre El centro me reclutó Para participar en casi todas las fases de sus operaciones ¿Qué es esta cosa? Ok Digamos que hemos conseguido crear un casco Que se comporta como un gorila mucho adulto Macho adulto Más que como un auténtico gorila macho adulto Es curioso y territorial En cuanto sienta a otro gorila cerca Vendrá Ok Esta muestra olerá como un espécimen completamente diferente Con unos pocos ajustes ¿Ves a dónde voy? Además he preparado un pequeño artilugio Que podría ayudarnos a conseguirlo Sir Dadado no sospechará nada Esta es la oportunidad perfecta Estamos aquí haciendo historia Y lo único que les importa a algunos Es ir a la playa Buf Habla con Silvideon cuando estés listo para ejecutar el plan Pues ya Pues ya ejecútenlo No sé qué La yo realmente no sé qué más se ocupe Pero tú ejecútalo Lo tengo que proteger ¿No? Ok Ok Muy bien He lanzado esta pieza del centro Con la versión modificada De la muestra que tenías Es tan potente que incluso la reina puede olerlo desde allá arriba Si es que aún es capaz de oler ¿Listo? Prepárate No sé cómo va a acabar esto Yo creo que van a venir por varios lugares ¿No? Dadadoo ¡Ven! La pieza del centro es tuya ¿Va a venir de arribada? Ok ¿No viene? Quizá era demasiado obvio ¡Uy! Ah, mira, ahí tiene el centro Que los amigos no se encarcelaban entre sí Tienes derecho a enfadarte con nosotros Yo también lo estaría Pero tienes que entender Que fuimos forzados a hacerlo Esto realmente pasó Nuestro plan falló Y todos ustedes fueron demasiado cobardes Para enfrentar el castigo Así que tomaste la salida fácil Y me hiciste pagar a mí por todos nosotros Nada de lo que digas o hagas Será suficiente para compensar Todas estas noches frías Que he pasado dentro de esa bolsa Ok, pues hubo una traición entre ellos ¿Eh? Por lo que estoy viendo Veníense, des un beso Nos diste esperanza cuando lo perdimos todo Ahora necesito que hagas lo contrario Destruye este nuevo Tú Tienes tan amarga visión de la vida Que nunca nos Habría llevado tan lejos Enfrentándose uno a otros Ganan Siempre fuiste un hablador suave Siringuion Pero no va a funcionar conmigo ¿Crees que no te conozco a ti Y a todos tus trucos? ¿Sabes qué? Sea cual sea la trampa Mi ejército se encargará de ti Y de todos modos Ok, le voy a poner la pieza Ok, tiene la pieza completada Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Lo sabía El Gibanion se derramará ¿Alguna última palabra Antes de que ordene a mi ejército Que te devore? Métete en la caja Entra en la casilla resaltada Ok, aquí ¿Si es esta o no? ¿Es esta o esta, pues? ¿Cuál es? ¿Cuál es, güey? Ok ¿Se me hace que esta no era la caja? ¿O si era la caja esta? Ok Porque no alcanzo a ver al otro papu, eh Ok, ya vinieron todos Mira cómo está de grande ese Ok, no veo nada, no veo nada Ok, viene Jumbo Josh Jumbo Asesínalos a todos Ok What the fuck Con las animaciones, güey Ok, golpeó al perrito A esa la sacó volando La araña, la araña Uy, no, Jumbo No, Jumbo ¿What? Tú puedes, Jumbo ¿Qué pedo con esas animaciones, güey? Ah, le vi el culete Ok, lo asesinó Ok, sí Quizá podemos negociar algo Ok, le está poniendo una putiza Le está poniendo una putiza Pónsela, Jumbo Ok, sigue poniéndole la putiza, eh De su vida Bien, Jumbo Tú pudiste, papu Tú eres el crack, papu Ok, agarró el centro No te lo comas Qué estúpido está Jumbo, güey Se comió el centro Ok, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? Ok, despertamos ¿Hemos despertado? Ok, ahí está el científico Doctor, cirujano No me acuerdo Cómo se le decía Creo que era cirujano Que están todos aquí También está Stinger Flynn, eh Está haciendo mucho calor aquí, papu Yo no sé por qué Pero bueno Muy bien, te toca El centro fue destruido en el proceso Es mejor así Si me preguntas nadie Debería tener tanto poder Han vuelto a la normalidad Y los cuerpos de los traviesos Se ensucian las calles No recuerdo la última vez Que sentí que no temía Por mi vida Esto se siente bien Para variar Hemos pasado por mucho Debemos descansar Y cuando te despiertes Podemos discutir Lo que vamos a hacer ahora Ok Vámonos No sé dónde estamos No sé dónde estamos Pero aquí no hay peligro Bueno, eso quiero pensar Mira Ok, ahí están los dos Opilabs Me imagino que encerró a todos O por qué no O sea, quiero avanzar Pero bueno Ok, tengo mi Este Mi cosa esa No sé cómo se le diga Porque parece que podemos Pelar ese dibujo De la pared Ok Ok, sí, cierto Este Este dibujo en la pared Parece que hay algo detrás de él Oye, cierto Esto no lo había visto Qué extraño Yo lo dejaría en paz Ustedes dos deberían descansar Va a ser un bambán azul, ¿verdad? Estoy casi seguro Que va a ser un bambán azul No creo que sea buena idea Quién sabe lo que podría estar detrás de eso Solo déjalo así Es un bambán Nunca juegues con el diablo Te los dije Güey Después de que lo ayudamos O sea, yo siento que ese científico creó a todos, ¿eh? Creó a todos Yo lo que Es mi teoría Él creó a todos Y nada, papá Espero les haya encantado el video Si fue así, regálame su like Muchísimas gracias a los miembros Están apareciendo por aquí Son unos tremendos cats Y nada, nos vemos en un siguiente video, papus Los quiero mucho